...y una herida fue el saldo de un nuevo ataque registrado en un centro de diversión nocturna ubicado en el noroeste de Guayaquil. Alison y amables televidentes, se conoció que las víctimas mortales contaban con antecedentes penales. Veamos. El doble crimen se produjo dentro de este centro de diversión para adultos ubicado en la cooperativa Paraíso de la Flor, junto a la vía perimetral. Según testigos, un hombre ingresó corriendo al establecimiento, mientras era perseguido por tres sicarios, quienes dispararon por más de diez ocasiones contra un grupo de personas. Como consecuencias del ataque, dos personas fallecieron y una tercera, quien sería el guardia de seguridad, resultó herida. Él, aparentemente, intentó evitar el ingreso de los asesinos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Marco Varela Sánchez, de 41 años, quien registraba antecedentes por delitos sexuales, y Héctor Suárez Lara, de 32, quien contaba con detenciones por tenencia de sustancias prohibidas. Se presume que el ataque a balas obedecería a un problema de deudas, puesto que uno de los fallecidos habría estado relacionado a préstamos de dinero de manera irregular. Situación que es investigada por la Policía Nacional y Fiscalía. En el sitio fueron levantados 11 indicios balísticos. Informó Jorge Salazar.